Un duelo entre cremas e íntimos que promete ser un gran reto para poder medirse. Universitario de Deportes para mantener el indicto, para mantenerse como un serio candidato al título. Y Alianza Lima para romper con esa racha, para poder reafirmarse en el campeonato, porque anteriormente no le he podido ganar a ninguno de los grandes del fútbol peruano. Y además porque ganarle a la U va a resultar determinante en el desenlace de este torneo, más sabiendo que Melgar, Sporting Cristal, ADT vienen ahí pisándole los talones. Son dos equipos con una filosofía de juego muy similar, de buscar siempre ser protagonistas, de utilizar el mismo sistema de juego, el 1-3-5-2, de ser verticales, de este juego por las bandas, de aprovechar las características y la calidad individual de los jugadores que tienen y de ser muy intensos en la recuperación. Analizamos entonces cómo llegan los equipos, cómo pienso yo que se podría llegar a dar este partido, cómo se podrían hacer daño de acuerdo a sus fortalezas y debilidades. Quédate hasta el final, acompáñame y arrancamos. ¿Cómo llegan los equipos? El conjunto crema llega a este partido con más confianza, pero entendiendo esta confianza como mayor rodaje de los jugadores, con este sistema, con el modelo de juego de Fabián Bustos, un equipo sólido, consolidado, campeón de la apertura, y que además supo plantear y ganar partidos importantes. No contarán con Calcaterra por expulsión cuando jugó contra Grau, en caso de tener que hacer algún cambio en el mediocampo, que le permita tener o generar variantes. Sin embargo, son locales en un estadio monumental repleto que buscarán ser los protagonistas. Está en el año de su centenario y sin duda que sacarán la garra crema para no solamente quedarse con el clausura, sino haberle ganado los dos clásicos a su rival. Por su parte, Alianza Lima llega a este encuentro quizás un poco más exigido, porque no pudieron ganar en los clásicos anteriores, con dos triunfos al hilo en este arranque de clausura, con nuevas variantes tácticas, como ya también analizamos en este video que te dejo por acá, y que seguramente vas a encontrar en mi canal. Sin embargo, con un funcionamiento colectivo que deja muchas dudas, porque padecieron de la generación de juego por el centro, de poder encontrar profundidad por el carril interior, teniendo jugadores muy buenos para eso. A pesar de la cantidad de delanteros de área con la que cuentan, es Hernán Barcos la carta de gol, y necesita urgentemente que los demás delanteros también puedan aparecer. Llegan con un plantel completo, con nuevos fichajes, como el de Matías Úcar, Kevin Quevedo, que pueden llegar a jugar algunos minutos, y tenemos también qué es lo que pueden llegar a ofrecer. En cuanto a la alineación, los dos utilizan el mismo esquema táctico, el 1-3-5-2, y esta ha sido la última formación de estos dos grandes del fútbol peruano, que por las inversiones en el plantel, las individualidades que tiene, van a buscar siempre ser los protagonistas, y esperemos que pueda ser un buen partido. ¿Cómo creo yo que se va a dar este partido? Acá cabe aclarar que esta es mi apreciación, no quiere decir que esto se va a dar así, pero yo lo tomo de las tácticas utilizadas en los últimos partidos que he visto para poder hacer este análisis, esto es un clásico, cualquiera que mete un gol primero, obliga a cambiar totalmente el planteamiento, porque ya se comienzan a abrir los espacios. Para mí serán dos momentos distintos, uno mucho más táctico, medido, friccionado en medio campo, donde está la mayor concentración de jugadores, porque es ahí donde está el fútbol, los jugadores de buen pie, y los creativos. Serán duelos de 1-1 en esta igualdad numérica, para que de esta manera se pueda proteger el carril central, evitar pases en profundidad, ya sea de Ureña, Concha, y por el lado de la alianza, de Rodríguez Ocatel Cabellos, teniendo en cuenta también que se suman los carrileros, tras pérdida del balón, o para defender un saque de portería, para mantener el equipo siempre compacto, ayudar a la presión, y defender de adentro hacia afuera. Además, que uno de los delanteros también puede bajar y colaborar. Así que es un sistema que tiene su fortaleza en esta zona, para trabajar la presión. Por lo tanto, y más siendo un clásico, el partido será muy trabado. De hecho, sabemos que el conjunto crema se hace muy fuerte ahí, es uno de los equipos con mayor pressing para recuperar la pelota, tanto en bloque medio como en bloque alto, y también fue el equipo que menos goles recibió en el torneo de apertura. Por lo que pienso que en la construcción del ataque, las progresiones de ambos equipos se harán por las bandas, con muchos duelos individuales entre Sanelato y Cabanillas, y por este otro lado con Polo y Freites, y sobre todo en este lado, que es la banda más fuerte tanto de la U como de Alianza Lima. Si te gusta este contenido, te invito a que me dejes tu manita arriba, te suscribas al canal, compartas, comentes el video, o si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea, porque me estarías apoyando un montón. Como el conjunto de Fabián Bustos, ese local es quien quizás salga a proponer primero, y Freites por la banda va a necesitar de la cobertura con Garcés, de apoyos, de ayudas por el centro, para no ser desbordado con tanta facilidad, ya que Andy Polo es un jugador muy veloz, regateador, y puede ser un gran problema. Lo que hace la U es llegar con mucha gente al ataque, con un frente de 5 jugadores, ocupando todos los carriles del campo, y Pérez Guedes a veces vemos que suele ocupar el lugar del extremo, jalando la marca, dejando espacios atrás suyo, y lo que vemos también es que Polo termina metiéndose como un interior, ya sea para rematar o asistir. Así que Alianza va a necesitar de bascular, achicar espacios, compactar líneas, para que no puedan encontrar esos pases por el centro. Lo mismo para Alianza, porque una de las nuevas tácticas de Restrepo es justamente con Freites, proyectándose más al ataque, y aprovechando estos espacios que se generan a los costados del jugador de contención. ¿Cómo lo hacen? A través del balón largo, del balón directo, para que pueda ganar en ese duelo, en ese 1 vs 1, y es un jugador muy potente para eso. Y de esta manera, permitirle progresar a campo rival. O si no, también a través del balón largo, a este carril intermedio, para la caída de barcos, que pueda ganar en ese duelo aéreo, y en la segunda jugada. Porque esto lo que permite es generar dudas, en este caso de Riveros, si tener que salir a la marca, o quedarse en su posición, y de esta manera se abren espacios a sus espaldas, para la subida de Freites, y poder meterse en esta zona indefendible, ya sea para enviar el centro al área, o enviar el pase atrás, que es una puñalada. Además también, que es la zona donde más daño le suele nacer a Universitario de Deportes. El conjunto de Fabián Bustos, es muy compacto en bloque medio, suele ceder estos espacios, así que deberá caer rápidamente la presión, para no complicarse, y además que Riveros y Corso, deberán manejar muy bien el timing, para saber en qué momento saltar o no a la presión. De todas maneras, las desventajas que tiene este sistema, son los vacíos a espaldas de los carrileros, por lo que el rival siempre va a estar buscando jugar a sus espaldas, y es muy frecuente el juego directo, el juego largo, en esas zonas del campo. Así que, será un constante duelo de carrileros, como así también de delanteros y centrales, porque esas van a ser las vías de progresión, para ambos equipos. El juego en largo, los cambios de orientación, asociaciones por banda, buscando ganar la espalda, de la última línea defensiva, probablemente sea lo que más veamos. Y un segundo momento, yo diría más de transiciones, aprovechando justamente esta fase del juego, en que ambos equipos son muy débiles, quedando a veces mal parados, descoordinados, o con errores individuales, y que termina costando muy caro. Porque ambos son de sumar mucha gente al ataque, de llegar con muchos jugadores, ocupando todos los carriles, buscando ser siempre bien amplios, y adelantando mucho su línea defensiva. Por lo que, un despeje del rival, o un saque del fondo hacia las bandas, ya sea de Britos, que tiene un muy buen juego con los pies, o de Angelo Campos, pueden armar un buen contraataque, para hacerle daño al oponente. Siempre y cuando, estas transiciones sean lo más rápida posible. Y es que, si bien la U colectivamente, es bastante sólida a nivel defensivo, individualmente hubo errores, que han sido determinantes, para que la línea al fondo, haya ido minando su confianza. A campo abierto, sufre debido a la lentitud, y la falta de timing de sus agueros, y esto es algo que, podría explotar muy bien, a Alianza Lima en este clásico. Que por su parte, también le sucede exactamente lo mismo, con errores individuales, en salida del balón, que lo podemos ver, en casi todos los partidos, y que le termina costando, muy caro el equipo. El último de ellos, fue por ejemplo, en el partido, ante César Vallejo, que no fue, no terminó en gol, pero de casualidad. La pelota parada, también puede ser una vía para el gol, sobre todo, cuando el partido está muy trabado, y con jugadores, que saben fabricarlas, y que tienen muy buena pegada de distancia, caso Oreja Flores, y por el lado de Alianza, con Rodríguez. No por tener a los mejores jugadores, puesto por puesto, significa que un equipo va a ser más superior, o va a ser mejor que el otro, sino que la táctica, y la química del equipo, van a resultar fundamentales, determinantes, para este partido. Pero, déjame en los comentarios, quién crees que tiene más chances, más posibilidades, de llevarse este clásico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!